bienvenidos a una mesa del canal de hd tutoriales mi nombre Tomás Páez y en este vídeo les voy a enseñar cómo instalar whatsapp en su celular para muchos era algo sencillo pero bueno para otros no así que bueno para eso está este tutorial tenemos que ir a la play store que ven aquí y una vez que entramos a play store tenemos que ir acá arriba y buscar whatsapp bien tenemos que entrar el primero whatsapp messenger y le damos instalar y vamos a esperar hasta que termine de cargar todo esto y en el botón que dice abrir que está en gris se ponga en color verde así que bueno voy a pausar así no se haga tan largo el vídeo así que bueno cualquier cosa si no puedes entrar a play store y te sale que ingreses un correo electrónico bueno para eso tenés que hacerte una cuenta para hacerte una cuenta tenés que poner qué sé yo tu nombre te va a pedir un correo o cualquier cosa si te roban y si no tienes un correo no importa puedes poner tu nombre de teléfono y una vez hecho eso te va a pedir una contraseña tienes que poner correo y contraseña que te acordes porque con eso vas a iniciar siempre ahí tenemos ya el botón verde para tocar y podemos abrir el whatsapp le damos en aceptar y continuar los términos y aquí tenemos que ingresar nuestro número de celular acá por ejemplo en argentina es 54 y como puedes ver ahí mi serie va argentina si vos no sabes cuál será el tuyo simplemente tocas aquí elegís bueno tu país y ya te va a aparecer un código de área bien por ejemplo a mí es más 54 después ingreso el 38 y ahí sí sigue mi número de teléfono por ejemplo como yo ya puse más 54 entonces ya no puedo poner el 5 y 5 otra vez o sea le saco un 5 no sé si se entiende pero bueno cada país tiene sus condiciones para poner su número de celular bien así que bueno voy a ingresar el mío ya puse mi número de celular le doy siguiente me va a decir conectando y bueno aquí nos va a preguntar si ese es el verdadero número de nosotros si no nos equivocamos así que bueno le voy a dar que sí que estoy seguro que es ese y ahora me va a enviar un mensaje a ese número de teléfono que sería el código ahí escucharon el mensaje entonces yo qué hago entro ahí al mensaje donde me llegó el código ese y escribo el código que me mandaron siempre es un código de seis dígitos bien así que lo voy a ingresar y listo una vez hecho eso se va a verificar me va a preguntar si quiero darle los permisos para que me restaure una copia de seguridad que tengo y le doy que sí le doy permitir los contactos para que me conozca los contactos que tengo le doy permitir a la carpeta este si es la primera vez que inicias whatsapp entonces no te va a decir copia de seguridad así que bueno acá me encontró una a mí y le voy a dar restaurar bien así que vamos a esperar un ratito hasta que me restaure ahí dice tus archivos aproximadamente pesan 146 megabytes así que bueno voy a pausar porque no será largo una vez que haya restaurado toda la copia de seguridad le damos siguiente nos va a pedir que ingresemos un nombre a mí me aparece una foto porque yo ya tenía whatsapp lo borré para hacer este vídeo y bueno si ustedes quieren poner un nombre si no quieren no pone nada le damos siguiente bueno si me pide un nombre antes de no se podía antes podía pasar así nomás desapercibido sin poner nombre pero bueno ponemos una carita si queremos y una vez que haya hecho carga todo y aquí ya tenemos el whatsapp a mí me aparece en chat porque dije anteriormente ya tenía whatsapp pero bueno ustedes van a comenzar de cero y tocan en el puntito verde que ven aquí abajo a la derecha y aquí le va a aparecer a ustedes todos sus contactos bien desde aquí van a empezar a mandar a ustedes mensajes a las personas que bueno que quieran y para agendar personas tocamos en tres puntitos de arriba a la derecha les damos a perdón acá arriba nos parece nuevo contacto bien y aquí elegimos si queremos en teléfono o guardar la nube y ahí recién podemos darle a escribir el nombre y número de teléfono y le damos guardar y ya tenemos esa persona bien tocamos en tres puntitos de arriba actualizar y ahí ya va a aparecer el contacto de ustedes a gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo adiós